bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado vamos hacia el señor río nos hemos levantado bueno así como siempre bien tempranito pero lo primerito que hacemos es bañarnos pero ahorita nos vamos a ir a ver el señor río me quedan llorando mis perritos espéreme espéreme sí porque está algo oscurón don maur así vamos vamos a ponerle la lámpara el teléfono y nos vamos hacia el señor río porque si usted lo oye igual que yo está zumbando mira ya está el señor bosque allá para qué lado el bosque privado de la dinablog 503 anoche cayó una tormenta pero tormenta con rayos y todo y pues con rayos y centella ahí lo va a ver el de don maury y el río zumbó con ganas mil así es de que va el río va el río algo 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 fuertecito pero las piedras no a aquellas piedras las botó si ya 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 va ya va con fuerza nombre mira para que llegó vez mira aquí llegó a sentar los pies de hasta aquí llegó la presiente ni de veía tener limpito de ahí llegó hasta ahí de a pues si está fuerte ya 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 está avanzando ya 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 fue una tormenta bárbaro yo estoy seguro que si se caminan por allá va a haber tal vez algunos arbolitos caídos cayó con puros trenes y mira es que como está bien de mañana no podemos ver pero mira ya mira allá a lo largo del río está bien grande está bien grande el río miren mi gente chula si ya la crecientada ya está buena para que vea para que vea que la creciente ya llegó mira como devoró nuestra piedrita esa a mí la quitó de donde era y hasta fuerte ya ya es momento que cuando uno pone las piedras de lavar aquí a solo a la orilla a la orilla a la orilla porque a todavía están en medio 8 no pero creció vamos a ver el bosque dura ver el bosque para que vean los pájaros los que los escuchen que no lo vamos a poder ver porque esto está de noche gente está oscuro todavía en otras que andamos aparatando a buena mañana vamos a ver si más temprano van ganas de levantarse los pájaros como cantan como me canta y los pájaros y se alegran bastante hoy nombre las mil palantos hay todo todo está lindo las milpas también por eso las milpas todas las plantas mira el bosque todo todo bonito hasta el bosque hay allá pasó el señor pasa el señor río y devolvamos los dos más brillar sí no de potasón de algún árbol todavía no pero mire que andamos en el bosque privado aquí andamos en el señor río porque el señor río y si ya mire pérdese si vení por este lado no hay esperarme hay esperarme mire ve si lo vamos por este lado hasta aquí pasó la creciente mire ya empieza ve bien se nota mire aquí ve aquí está el poco de hojas y ahí limpito mire hasta ahí subió mira las piedras mire esas piedras como están bolcoteadas mire 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 esta otra tenía su compañera aquí la piedra pero solo dejaron a una mira la solita vaya hoy sí ahora sí me habría que tener cuidado porque ahora sí pero no se pasa más fuerte no por esa noche llovió duro no no se mira si coger a esta hora nos está mirando bien es que tiene tiene que ser bien de día para que se vea bien mi gente ahora no se mira también está oscuro pero cuando le ponemos el flash al teléfono entonces si se mira ya estaban bien verdes y no es que el año pasado no los controlamos como hoy ahora sí que lo tenemos las tenemos súper controlada sabemos el momento y todo ahora vamos a ir a ver el lado donde 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 la van nuestras vecinas el lado de la casa yo vi como que salió un palo si es una rama pero un tomabra pero aquí ya 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 empezó ya empezó el invierno hay momentos que hay rato que quiere ser temporal momentos no y entonces eso abunda a pura lluvia pura lluvia pura lluvia día noche y mañana ya está la calle cita aquí si venga se vamos a ver este lado del río y está lloviendo maury si está lloviendo si está lloviendo si este caminito es por el lado donde vamos a dejar las vacas vamos a ver cómo está aquí el lado del río ajá no hombre vamos a ver aquí hasta donde llegó la crecientada no aquí está grande maury si ahí está grande el río ajá está más hermoso está más grandote si está más bonito bueno esto es el principio si el principio de cómo va avanzando el señor río en crecientadas en lluvia pero este señor río el año pasado nos pegó buen susto aquí ya pasaron nuestros vecinos con las vaquitas a buena mañana si hay a pasar así es que nos vamos a ir de reverso aquí van a ser charcales aquí van a ser charcales así es maury en el campo charco tras charco así es las épocas oiga oiga como zumba el río no hombre si es que hasta aquí se oye como zumba el río mi gente chula oiga como que ya se oye bien fuerte de la casa en el verano se le quita el río chiquito poco a poco poco a poco sí poco a poco todo lo verde todo lo bonito vaya vámonos don maury de regresito de regresito mi gente chula porque pues este no se miro bien 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 clarito el río porque estaba medio oscuro todavía aquí con el flash andamos a los teléfonos a los teléfonos digo yo al teléfono se ha reído maury miren el palito de chipilín como lo tengo de bonito ahi esta miren el palito de chipilín bien bonito esta tengo una matita de piña miren de piña es ella ve una matita de piña ahi esta uy vaya si si ahora mira el señor río desde aquí si se ve maury ya ya está grande si ya se ve ya se ve grande ve hasta el señor río se llenó no le creo ay se llenó a puras ah pues si llenó a puras pringuitas pero es que llovió fuerte no y ahí viene la tormenta si don maury no se la vamos a quitar si se tiene que aportar porque me están cayendo unas milpas esta si se lo dobló la milpa la creciente mire ve que lindura que lindura mi gente chula ya se no y va a haber temporal maury a que no 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 porque ya si todo está dobladita la milpa ve ajá pero así ha amanecido aquí en el donde vive la dinablog 503 mi gente chula así si así ha amanecido por este lugar bonito hermoso donde vivimos donde dios nos regaló vivir aquí allá anda el señor gato detrás de maury chinea el señor gato maury para que no se moje allá anda el señor gato chinea y el hueles de su espera así que aquí mire ve así así bueno ya mire ve mira ve ve aquí hubo tragedia cerquita y no nos dimos cuenta mire ve el palo de limón el palo de limón el palo de limón nos botó maury ahora tenemos que tenemos que arreglarlo ponerle horquetitas o algo por aquí ayer anduve yo sembrando las matitas de cómo se llama matitas de 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 sábila mire cómo me las dejó todas bolcoteadas la tormenta pero le voy a poner alrededor le voy a poner así alrededor unas piedritas pero mira aquí aquí hizo el desorden maury en frente de las de las narices de nosotros la tormenta pero votó 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 mire mírala ajá mira estas veraneras porque se llaman veraneras porque son de verano pero ahí están floreando hasta mire los júpiter mire la las otras blancas que no sé cómo se llaman y se vea bueno el señor del vivero me dice cómo se llama cada cosa que traigo pero a mí se me olvida mi gente chula se me olvida y al olvidarse me ya estuvo que se nos olvidó aquí trajimos nuestros jardincitos todos nuestros jardincitos están pegados hacia aquí porque para que les caiga su agüita llovida su agüita llovida ya después los trasplantamos otra vez para la casa para la casa así es de que con este videito lo vamos a ir despidiendo mi gente chula porque nosotras tenemos que ir a empezar las labores y no sabemos si va a caer como se llama este temporal temporal y entonces hay uno sale aquí cuando está cayendo temporal sale uno con lluvia sale uno con sombrilla sale uno así la pura lluvia mojándose sale uno con una carpetilla en la cabeza porque según 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 pronósticos que sí así que con este videito lo vamos despidiendo mi gente chula gracias por siempre estar con nosotros a nuestro lado en la tarde a la mañana a la mediodía a la madrugada en la noche comiendo cenando almorzando desayunando haciendo una meriendita cualquier cosita platicando y se le agradece infinitamente estas lindas personitas que siempre están ahí platicando con nosotros chistando con nosotros riéndose con nosotros llorando y haciendo de todo gracias familia linda por prestarnos y regalarnos ese poquito de su tiempo que vale oro en platicar con nosotros y nosotros aquí desde aquí nos despedimos gracias por acompañarnos en todo momento